Oye, carnal, ayer salió Elon Musk en el podcast de Joe Rogan, que si no lo has guachado, pues ve y guachalo, porque yo te lo recomiendo y la neta, es muy informativo esa madre. Segunda, cabrón, anunciaron, güey, en el mismo pinche podcast de la nueva camioneta, güey, de la pinche Cybertruck que tiene Elon Musk y que ya va a salir, pero el vato ya empezó, ya van a empezar a mandar las pinches camionetas para la gente que ya las compró, güey, ¿verdad? Ahora, aquí la pregunta es, ¿tú crees, güey, que está chingona esa pinche Troca? ¿Cómo se te hace a ti, güey? Da tu opinión acá abajo y yo lo que me estoy preguntando es, ¿quién va a ser el primer pinche mexicano que traiga esa pinche mamada, güey? Pinche Troquita está especial, ¿no? A mí sí me gusta, güey, a mí sí me gusta la pinche Troquita, pero yo lo que quiero ver es una pinche Troquita así, la nueva mamalona, cabrón, la pinche Cybertruck con un pinche sonido acá tumbadote, pum, que retruene, güey. La pinche Troca tiene, está blindada, cabrón. Quiero que tenga unos pinches rines acá bien chingones, que esté levantadota o tumbadota. Yo lo que estoy esperando es eso, güey, a ver a los mexicanos que le pongan las pinches banderas atrás de la camioneta y que anden a madre y que traigan el pinche sonido atrás. O la neta, no te cae esa pinche camioneta, güey. A mí sí me cae, cabrón. Lo único gacho es de que, pues, no vas a poder oír el pinche bofle, güey, porque es eléctrica. ¿Sí me entiendes? Pero le puedes poner un pinche sonidazo, ya está blindada, se levanta, güey, trae airbags, la pinche camioneta, pues, para mí está chida, güey. Si me entiendes, el Joe Rogan y el Elon Musk ayer apostaron de que, oye, cabrón, esta madre está blindada de las pinches puertas y la chingada, decía el Elon Musk y luego el Joe Rogan. No, no, te apuesto que tengo el Joe Rogan, sacó el pinche y el boy, güey, de volaje. Te apuesto que yo le meto un pinche chingazo y hace un hoyo y la chingada, ahí leo el Elon Musk, arre, güey, arre que no. Y se te apuesto un barro y luego, ah, Simón, arre, pues, y de volar se calan para allá, güey, se calan y el pinche Joe Rogan saca la pinche boinero y, pum, la pinche flecha. Y órale, pum, y le da, güey, y quebra la pinche flecha, güey. De verdad, pues, se me hace chida, cabrón, se me hace bien que la pinche truquita esté acá lista, güey, lista para los vergazos. Pero me quedé pensando, pues, quién será el primer mexicano que vaya a traer de esa madre, güey. Comenta, cabrón, qué piensas de la pinche de la Cybertruck y, la neta, quién va a traer esa pinche ranfla, güey. Agua, raza.